Yo soy un hombre joven. ¿Cuántos años fue que yo cumplí, Cilias, el año pasado? 40. 41. 42. 59 años. Este año 2022 cumplo 60 años y estoy entero, de pie y más fuerte que nunca. Súper bigote, pues, me llaman por ahí, de lo fuerte que estoy. Porque me siento bien fuerte y me siento muy joven. Siento el espíritu intacto, intacto, de cuando teníamos 15 años y estábamos en las calles batallando. El espíritu intacto cuando teníamos 30 años y estábamos en las calles batallando. Me siento enérgico, joven, fresco, motivado, motivado, muy motivado en dar lo mejor de mí por nuestra patria. Gracias. 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 Gracias.